¿Y saben por qué vine a su colegio? ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar a reciclar. Yo también. ¿Quién sabe lo que es reciclar? Yo para reciclar cosas. ¿Para qué? Sí, para reciclar es para que vuelvan a usar las cosas. ¡Muy bien! Él sabe mucho. Es porque se cambia todo a ver. Porque un día me cae a ver. ¿Un día me cae a reciclar? ¿Quién ha reciclado acá? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está alcanza para ustedes? ¡Entonces vamos! ¿Y saben por qué es importante que reciclemos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a este planeta muy enfermo. Porque explotamos mucha basura, ¿cierto? Sí. Y no podemos contaminarlo. ¡Eso! Hay que dejar de contaminarlo. Entonces, ustedes ahora... Y el camión de basura lo hubiera reciclar. ¡Eso mismo! Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en su colegio, que es este, y en su sala de clases, vamos a empezar a reciclar para que nos ayuden a cuidar el planeta. ¿Les parece que quieren hacerlo? Sí. ¿Sí? ¡Otra, otra, ya están reciclando! ¡Mira! ¡Ah, ya están reciclando! ¡Mira lo que se trae! ¡Muy bien! ¡Entonces ya saben que los contenedores actuales!